Go! Go! Ahora vamos a trazar técnico, eh, yo. ¡Para para que no te me dejen por tiempo! ¡Para para! ¡Por favor! Go! Go! ¡Para para! ¡Hey! ¡Hey! Ahora sí. ¡Hey! Tiene la para a japonés. Tiene cara de japonés. Pero ca-ca ya. Caca, ca. Que japonés a japonés es que a japonés es que decís que.. Yo soy un animal y tu culo acá al arca de no gel A cajones, a cajones, ey solamente tu muerte me huele a A cajones, a cajones que decirte Solo que cuando este pancho Vos sos esnudo, zundo, pero solamente hundo en el punto Solamente soy el monstruo dentro de este mundo Solo que vos querés que cabe técnica Soy como el cabe estética, este es clave en mil tres métricas Cuando este pida, cuando te querida, que querida Soy más mafia que trece niggas Igualmente podés batear, y este sabe que ya siempre sea loca Sería el japonés el que la pone pero siempre en tu boca Y así ve, solamente el que con rima visa 10 Pero conté lo contado cuando las puertas saqué de cuando te maté Y así ve, vos querés te riquean, sacan, pero no jodés rimán Solamente la puna de la cama en tu mente Mi amigo sabe que conmigo no podés pasar Pegar a tres cuartos los patos novatos Mi amigo sabe que te mato, no tienes a mí que rapear Normalmente liquidándole tiro la base con clase Me puedo pegar que si ve, normalmente he competido Veré la pereza y tendencia que tienes Solamente inteligencia me fallece que rapeando vos no lo contenés Me parece que tienes que concluya Solamente que tu tema yo no fluya Tienes la calavera en la panza es una foto tuya Y así ve, así quédate Normalmente te conmigo pasando ya La radiografía guacho ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡Denis Choo! ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Denis Choo! Y ... Esta... Pero igualmente siempre yo te mundo Para nada, pero en el para nada yo te hundo Normalmente hay que decir que soy ra más profundo Igualmente vos sabés que te mato en los feos segundos Pero igual si a un Vaco te peor con plena Normalmente te vas rapeándote desandace a la vena Vos querés rapear pero igualmente siempre de envenena Vos decís pero escuchás como este pibito suena Y así ven, solamente llevas muy despeBLES Bebe, quiero querer rapear los noventos lagos Igualmente los apagó, que quédate ser un mago Pero igualmente desaparecío cuando un cachita Soledí Y así ves, Luis se me fue, pero igualmente no quedé Solamente que al truco no le pegué Pero igualmente puede ser que yo ya le ve De elevar lo elevado, más allá de lo infinito llevé De así pegué, por decirte lleva algo que no tenés Solamente que le rapiado, pero de allá perdés Por decirte que eres tiro, igualmente yo a mi estilo Él quiere un lobito, pero infla uno Todo el mundo, yo no infla mundo El puta te rompe los puntos Pero pinta, solamente pinta tu mundo Es decir, que este te envenena Si te conquista, rapea, conquista tu nena Conquista tus penas, solamente voy soy Conquista tus penas Solamente cuando me proyectos fuerte Yo decí que yo lo contigo, no negro Yo lo salto para romperte la mente Inteligente, siente tu mente Solamente inconsciente, inconsciente Solamente acá te vas con cinco dientes Solamente un poco más arriba Todo lo tengo que ir ¡Fua! ¡Se va a toda la mierda! ¡Jurado! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa a mí! ¡Para nuevo, bacha! ¡Pasa a mí la...